Bien Cintura Dale Vamos Dale que no te va a pegar Vos no venjaste Siga, siga Abúsense, abúsense Pegué fuerte, fuerte Si no sirve Dale, dale Dale, dale Hasta que después me permita cobrar Dale, dale Dale No, dale, dale No, dale, dale No, dale No, dale No, dale A mi me dice Ahora va a pasar No, dale No, dale No, si, no 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 Ahora hay una No, no No, no No, no No, no No, no Aguante Esta foto me gustaba No 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 Eh ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién? Eso Sigue, sigue, sigue Bien para ahí Bien para ahí Bien para ahí Eso Sigue ¿Cómo te sacó otra nera? Muy bien Sigue De nuevo Se le va así Eso Sigue, siga, siga Sigue, siga Muy bien Muy bien Sigue, siga Sigue Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Dale, dale Dale, dale Esto es tan bueno Que la saca Ah, no Hijo Más más eh 10 segundos, dale 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 Seguir tirando Tiempo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien